Noticia Flash Discurso de Trump en Dubuque La administración Trump logra avances significativos en la inmigración y la seguridad nacional. La administración de Trump ha emitido una declaración en la que resalta los importantes avances que ha logrado en materia de inmigración y seguridad nacional durante su mandato. Entre ellos, se encuentra el fin de la política de captura y liberación, que consistía en detener a los inmigrantes ilegales y luego liberarlos dentro del territorio estadounidense, sin garantizar su comparecencia ante un juez. Según la declaración, esta práctica permitía la entrada y permanencia de delincuentes peligrosos, a los que se refiere como malandros, en el país. Para combatir esta situación, se otorgó plena autoridad a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, a quienes se describe como personas valientes y dedicadas. Su trabajo consistió en localizar y arrestar a los miembros de la violenta pandilla MS-13, así como a otros malandros, y deportarlos a sus países de origen. Estos países son principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, que forman parte del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. La declaración afirma que, durante la administración anterior, bajo el liderazgo de Barack Hussein Obama, estos países se negaban a recibir a sus ciudadanos deportados, lo que dificultaba la labor de ICE. Sin embargo, esto cambió cuando Trump decidió suspender el pago de 750 millones de dólares que se destinaban a estos países como ayuda para el desarrollo. Al verse privados de estos fondos, los países del Triángulo Norte accedieron a cooperar con Estados Unidos en materia migratoria. Según la declaración, se logró deportar a casi un millón de inmigrantes ilegales durante el primer mandato de Trump. Además, se construyeron casi 500 millas de muro fronterizo entre Estados Unidos y México, con el fin de impedir el ingreso de más inmigrantes ilegales. A pesar de las críticas y la oposición de diversos sectores, se logró cumplir con el plan original de construir 300 millas de muro, e incluso se superó esta meta con casi 200 millas adicionales. Estos logros demuestran el compromiso de la administración Trump con la seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio estadounidense. Esta noticia, sin duda, causará un gran revuelo en la escena política internacional. Manténgase atento para más actualizaciones. Dios los bendiga. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! Y seremos que los trabajos.